La Defensoría del Pueblo ha realizado una segunda supervisión a la ejecución del proyecto de mejoramiento de la avenida Héroes Pachapúteca. Si bien a lo largo de los 12 kilómetros podemos advertir que se ha avanzado en la ejecución de este proyecto, hasta un 55% aproximadamente, según nos ha informado la empresa supervisora. Sin embargo, el plazo contractual ha culminado el 15 de diciembre. Hasta esa fecha, la empresa a cargo de este proyecto debería haber entregado el 100% de la avenida Héroes Pachapúteca concluido con todas las obras de mejoramiento que corresponden según el expediente técnico. Ello no ha sucedido así. Tenemos entendido que, en principio, se cuenta con una prórroga del contrato por 12 días y en este momento se debe estar gestionando el conjunto de negociaciones y documentación para una prórroga mayor. De modo tal que, aproximadamente, en seis meses se podría concluir el proyecto de mejoramiento de la avenida Héroes Pachapúteca. Se ha iniciado la construcción de un bypass que está ubicado entre la avenida Héroes y la avenida Pachapúteca. Mientras que nos ha informado la empresa supervisora que el bypass que se iba a construir entre la avenida Miguel Iglesias y la avenida Héroes ha sido recalificado, no se va a realizar, debido a la evaluación que se ha realizado por el conjunto de infraestructura que está en el funcionario, básicamente.